La relación comercial entre Inglaterra y Portugal históricamente siempre fue muy buena, pero se intensificó mucho en el siglo XVII, cuando los ingleses se cansan del todo de comprar vino a Francia. Al principio empezaron a comprar vino al norte de Portugal, en el puerto de Viana do Castelo, donde también cargaban bastante bacalao. Pero a los ingleses no les gustaba demasiado ese vino ácido y tánico del norte, que además al tener poco alcohol era bastante inestable en el transporte. Deciden comprarlo en la zona del Alto Douro, pero en vez de llevarlo, como era lo que se estaba haciendo al principio, por carretas al puerto de Viana, deciden montar una oficina comercial en la ciudad de Oporto. El vino producido más Douro arriba, allí se bajaría en barcos hasta esa ciudad, allí se le añadiría alcohol para que fuese más estable y soportase el viaje, y de esa manera cargarlo en barcos. Pero en aquel momento el vino de Oporto no era dulce, simplemente era un vino blanco o tinto que se fortificaba con alcohol para el transporte, pero era el inicio del mito del vino portugués. Gracias. Gracias.